El segundo libro de los Macabeos En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre El rey antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo Fue aquella madre que, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día Los soportó con entereza Porque tenía puesta su esperanza en el Señor Llena de generosos sentimientos Y uniendo un temple viril a la ternura femenina Animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles Yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno No he sido yo quien les he dado el aliento y la vida Ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo Ha sido Dios, creador del mundo El mismo que formó el género humano Y creó cuanto existe Por su misericordia, él les dará de nuevo el aliento y la vida Ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos Y Antíoco trataba de ganárselo No solo con palabras Sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz Con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres Y lo haría su amigo Además, le daría un cargo Pero como el muchacho No le hacía el menor caso El rey mandó llamar a la madre Y le pidió que convenciera a su hijo De que aceptara por su propio bien El rey se lo pidió varias veces Y la madre aceptó Se acercó entonces a su hijo Y burlándose del cruel tirano Le dijo en su lengua materna Hijo mío Ten compasión de mí Que te llevé en mi seno nueve meses Te me amanté tres años Y te he creado y educado hasta la edad que tienes Te ruego hijo mío Que mires el cielo y la tierra Y te fijes en todo lo que hay en ellos Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada Y que en la misma forma Ha hecho a los hombres Así pues No le tengas miedo al verdugo Sigue el buen ejemplo de tus hermanos Y acepta la muerte Para que por la misericordia de Dios Te vuelva yo a encontrar con ellos Cuando la madre terminó de hablar El muchacho dijo a los verdugos ¿Qué espera? No voy a obedecer la orden del rey Yo obedezco los mandamientos de la ley Dada a nuestros padres Por miedo de Moisés Y tú rey Que eres el causante de tantas desgracias Gracias para los hebreos No escaparás de las manos de Dios Al despertar Señor Me saciaré de tu semblante Señor Escucha mi apelación Atiende a mis clamores Presta oído a mi súplica Que mis labios no hay engaño Al despertar Señor Me saciaré de tu semblante Mis pies estuvieron firmes en tus caminos Mis pies estuvieron firmes en tus caminos Y no vacilaron mis pasos Yo te invoco porque tú me respondes Dios mío Inclina el oído Y escucha mis palabras Al despertar Señor Me saciaré de tu semblante Guárdame como a las niñas de tus ojos A la sombra de tus alas Escóndeme Pero yo con mi apelación Vengo a tu presencia Y al despertar Me saciaré de tu semblante Al despertar Señor Me saciaré de tu semblante Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús añadió una parábola Pues estaba cerca de Jerusalén Y pensaban ellos Que el reino de Dios Se manifestaría enseguida Dijo pues Un hombre noble Marchó a una región lejana Para recibir la investidura real Y volverse Llamó entonces a diez siervos suyos Les entregó diez minas Y les dijo Negociada hasta mi vuelta Pero los de su ciudad Lo odiaban Y enviaron una embajada Tras él para decirle No queremos que este reine Sobre nosotros Al regresar Tras recibir el reino Hizo llamar a su presencia Aquellos siervos A los que había dado el dinero Para saber cuánto había ganado Cada uno Se presentó el primero Y dijo Señor Tu mina Ha producido diez minas Y le contestó Bien siervo bueno Ya que ha sido fiel en lo poco Recibe el gobierno De diez ciudades Vino el segundo Y dijo Tu mina Señor Ha producido cinco minas Dijo a este Ten tú también El mando de cinco ciudades Vino el otro Y dijo Señor Aquí tienes tu mina Que he tenido guardada En un pañuelo Porque tuve miedo de ti Pues eres hombre exigente Tomas lo que no pusiste Y ciegas lo que no sembraste Le dice Por tus palabras te juzgo Mal siervo ¿Sabías que soy hombre exigente Que tomo lo que no he depositado Y ciego lo que no he sembrado? Pues ¿Por qué no pusiste mi dinero En el banco? Así yo al volver Lo hubiera retirado con intereses Y dijo a los presentes Quitadle la mina Y dádsela al que tiene diez minas Le dijeron Señor Ya tiene diez minas Os lo aseguro A todo el que tiene Se le dará Pero al que no tiene Incluso lo que tiene Se le quitará En cuanto a esos enemigos míos Que no quisieron Que yo reinase sobre ellos Traedlos aquí Y matadlos en mi presencia Dicho esto Caminaba delante de ellos Subiendo a Jerusalén Ben Tres its Tres ettos Tres Tres Es 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 Tres 可是 Tres Tres Cu Tres 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 Gracias por ver el video.